Si alguien está en su hábitat natural en duelos de final, ese es André Pierre Guignac. El delantero de Tigres es el único jugador en activo que ha metido más goles en finales por el título de Liga MX. Guignac lleva cinco tantos en juegos de final del torneo local, sea de ida o de vuelta, con lo que está entre los cinco máximos anotadores en esta clase de partidos en la historia del balompié nacional. Las posibilidades de que el francés siga en ese tenor son altas, ya que se enfrenta a León, su segundo mejor cliente desde que llegó a México, pues le ha marcado en ocho ocasiones. Y por si le faltaban motivos para querer anotar, Guignac está a un tanto de igualar a Thomas Boyd, goleador histórico de Tigres con 103 goles. La mesa de la historia está servida para el francés, falta que quiera aprovecharla.